Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. Hoy el Maestro de la Ley le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? El más importante, o sea, ¿cuál es el primer mandamiento? La respuesta, en cambio, habla de un primer mandamiento y de un segundo, que le es semejante. Dos anillas inseparables de una sola cosa, inseparables, pero una primera y una segunda, una de oro y la otra de plata. El Señor nos lleva hasta la profundidad de la catequesis cristiana, porque de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. He aquí, queridos hermanos y hermanas, la razón de ser del comentario clásico de los dos palos de la cruz del Señor. El que está clavado en tierra y es la verticalidad, que mira hacia el cielo y hacia Dios. El traverso representa la horizontalidad, el trato con nuestros iguales. También en esta imagen hay un primero y un segundo. La horizontalidad estaría a nivel de tierra, si antes no poseyésemos un palo derecho. Y cuanto más querramos elevar al nivel de nuestro servicio a los otros, la horizontalidad, más elevado deberá ser nuestro amor a Dios. Si no, fácilmente viene al desánimo, la inconstancia, la exigencia de compensaciones del orden que sea. Dice San Juan de la Cruz, Cuanto más ama un alma, tanto más perfecta es en aquello que ama. De aquí que esta alma, que ya es perfecta, toda ella es amor y todas sus acciones son amor. Efectivamente, en los santos que conocemos vemos como el amor a Dios, que sabe manifestarle de muchas maneras, les otorga una gran iniciativa a la hora de ayudar al prójimo. Pedamos hoy a la Virgen Santísima, que nos llene del deseo de sorprender a nuestro Señor con obras y palabras de afecto. Así, nuestro corazón será capaz de descubrir como sorprender con algún detalle simpático a los que viven y trabajan a nuestro lado. Y no solamente en los días señalados que eso lo sabe hacer cualquiera. Sorprender, forma práctica de pensar menos en nosotros mismos y de estar siempre atentos a aquellos que son para nosotros la presencia de Dios en nuestra vida. Y así, queridos hermanos y hermanas, que podamos estar siempre cumpliendo el primer mandamiento, que como nos dice Jesús, está dividido en dos partes, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.